Bienvenidos a Zona Rosa, su espacio favorito del entretenimiento. A través de un video que se hizo viral en redes sociales, el artista tulueño Kokey El Aparato logró rescatar del oscuro mundo de las drogas a un viejo amigo. El tulueño Carlos Giovanni Caicedo vivió una juventud oscura al dejar la comodidad de su hogar y refugiarse en el bajo mundo de las drogas. Sin embargo, el artista Kokey El Aparato, en su paso por las calles del corazón del valle, logró encontrarlo y rescatarlo de su deteriorada vida. Lo encuentro en una condición muy mala porque es que vivir en un monte, eso es muy malo. Yo no tengo nada, pero obviamente yo vivo como Jamente. Y yo vengo a Chiba porque más de uno no sabía que Chiba vivía ahí. Me dice la gente que hace seis años Chiba vivía ahí. Y yo cojo y lo busco. Yo no Javier, yo publico en las redes sociales. Le digo, ven, necesito a Chiba, que tal. Entonces la gente me empezó a escribir interno al WhatsApp, vea, es que Chiba vivía acá, tal, tal. Entonces yo fui, normal. Y cuando yo veo, pero yo no sabía que él vivía así. O sea, yo pensé que vivía en una casa. O cuando yo lo veo en un cambuche chiquitico y a pleno sol. Y yo le digo, Chiba, y él se levanta como asustado, piensa como que le van a hacer algo. Y cuando él me veía a mí, pues soy Coque, tal. Yo caminé para acá, voy, ¿no? Entonces yo lo llevo a mi casa, lo baño, le doy almuerzo, lo visto. Tras llevar una vida triste y vacía, el Chiba, como lo llaman, encontró un amigo en quien ampararse. Yo le agradezco a Coque, a mi parcero, que me ha apoyado. Y a la red social, que digamos así, de adelante, las canciones se va a escuchar. Como yo, Coque, ahí, me encontró por allá y me sacó. Y como más de uno dicen, uy, el hombre está desaparecido, ¿no? El hombre está bien, que estoy, más de uno, que no, que estaba muerto, pero no. Coque, quien le cambió la vida a Chiba, dio a conocer el deseo de su amigo, de recibir un obsequio. Él está pidiendo una bicicleta, hay mucha gente que tiene negocios de bicicleta, negocios de almacenes, de ropa, tal. Podemos ir a su negocio, se puede hablar conmigo internamente, qué se puede hacer. Se hace una transmisión que tiene explotado a este señor, la transmisión, más las redes mías también. Y bueno, y ahí se hace algo, ¿no? De corazón, algo para usted, hacia nosotros. El Chiba se mostró bastante agradecido con su nueva vida y espera no volver a recaer. No quiero, quiero estar seguida adelante y apoyando, que nos apoye. El disco se va a escuchar, vamos a un proceso y vamos, ahí vamos, en la lucha, hasta que cuando menos empecé. ¡Tam! Vamos a la emisora y acabamos la canción y así es. Este hombre es tendencia en redes sociales, es un ejemplo de superación y demuestra que es posible cambiar. Solo es cuestión de voluntad. Y todos los seres humanos nos equivocamos, ¿sí o qué? Se equivoca lo grande, todo el mundo se equivoca. Entonces, si hay que cambiar, es un proceso, como te digo, porque siempre a veces caemos a la maldad, a las cosas malas y nadie sabe por qué. Pero obviamente hay personas, personas, como puede ser yo, que nos aconsejan, que nos hablan, que nos dicen, sal de ese mundo. Se espera que Carlos Giovanni Caicedo, o más conocido como El Chiva, logre salir del oscuro mundo de las drogas para llegar a los escenarios que lo esperan.